Ponca, Dures, Duraria, Bulabá, Isisa, Tabor, Curacona, Guaniagos, Ocoa, Esquegua y Trota, Gaspar de Espinosa, Hernán Ponce de León, Pedro Arias Dávila, Diego de Albites, Francisco de Compañón. Barraga, maní a tu gris, hoy tu historia se recuerda, el corazón se llena de orgullo, lo que sentías por tu tierra, lo llevabas en el alma. Barraga, maní a tu gris, luchaste sin temor, sin cesar, sin descansar, por la justicia y la libertad, de tu tierra y de tu gente sin parar. Barraga, símbolo de libertad, patriotismo, lucha y entrega. Barraga, símbolo de humanidad, pasión, honor y entrega. Barraga, barraga, doble hijo de esta tierra, quien como tú, con tu valor y tu dignidad, Barraga, maní a tu gris, a tu itadere. Barraga, maní a tu gris, hoy tu nombre con orgullo se recuerda, tu corazón se llena de orgullo, lo que sentimos por ti, lo llevaremos en el alma. Barraga, maní a tu gris, luchaste con valor, sin parar, sin descansar, por la justicia y la libertad, de tu tierra y de tu gente sin cesar. Barraga, símbolo de libertad, patriotismo, lucha y entrega. Barraga, doble hijo de esta tierra, Barraga, bien como tú, con tu valor y dignidad, con tu valor y dignidad. Barraga, huracán. Huracán. Símbolo de libertad, patriotismo, lucha y entrega, huracán, símbolo de libertad, patriotismo, lucha y entrega, huracán Huracán, doble hico de esta tierra, quien como tú, con tu valor y dignidad, huracán, maniá, tu gris, a tu y tateré Un rabado y en gris, mauerribare, nundubare, maugaito con imen, nune numbora Un rabado y en gris, maugaito con imen, nundubare, maugaito con imen, nundubare, maugaito con imen. Un rabado y en gris, maugaito con imen.